Los personajes que nos han dado identidad, su legado musical, anécdotas, su vida, su discografía. Ya inicia Norteños de Oro con Arnulfo el Coyote Blanco. ¿Qué tal, qué tal amigos? Te saluda como siempre tu amigo Arnulfo el Coyote Blanco transmitiendo totalmente en vivo a todas nuestras estaciones regionales de Vive FM, La Cadena, por supuesto, de Radio Nuevo León, Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelo, Linares, Galeana, Doctora Arroyo, Terán y todos los puntos circunvecinos de todo nuestro bello estado que nos escuchan martes tras martes. Ya saben que tenemos una cita de 6 a 7 con tu siempre amigo Coyote Blanco para enviarte lo más impactante y las historias, las historias de nuestras verdaderas leyendas de la música norteña. Y quiero platicarte el día de hoy, después darle la bienvenida, claro, que un día como, no un día como hoy no, un día como ayer, ayer que fue 22, fallece Cornelio Reina Cisneros, vio la luz el día 16 de septiembre, o sea su nacimiento, de 1940 en una ranchería llamada Notillas en el estado de Coahuila. Sus padres fueron María Cisneros Almaguer, Román Reina, Segovia. Heredó el talento musical de su padre, quien tocaba varios instrumentos, dominaba entre todo el violín. Sus padres se separaron cuando él contaba con solo meses de nacido. Al tiempo se reencuentra y es cuando nace su único hermano, Pedro Reina, quien también es compositor. Cursó hasta el tercer año de primaria, ya que Notillas, Coahuila carecía del sistema escolar. Ya adolescente, se traslada a Monterrey dejando a sus padres y abuelos paternos, quienes tanto quería, para dedicarse a perseguir su sueño. Tiempo después, emigra junto con su madre y sus hermanos a Reynosa, Tamaulipas. De hecho, cabe mencionar que mucha gente piensa por eso que Cornelio es de Reynosa, porque él se fue muy niño ahí, pero él nació acá en el pueblito de Notillas. Ahí trabajaban en la adrillera. A finales de los años 50, Cornelio forma el dueto Cartablanca. El dueto frecuentaba el bar Cadillac, donde se daban cita a todos los músicos locales. De ahí salían a tocar a diferentes centros nocturnos de Reynosa, pero la inquietud de Cornelio era hacerlo profesionalmente, ya que ejecutaba el bajo cesto de una forma magistral. En el 61, en el bar Cadillac, se encuentra con quien sería su compañero de tantos éxitos, don Ramón Ayala, formando el dueto Los Relámpagos del Norte, alcanzando grandes éxitos con temas como Desvelos Míos, Vida Truncada, Callejón Sin Salida, Llano Llores y muchos más. Siendo la mayoría de la inspiración de Cornelio, ha llenado a toda la capacidad numerosos escenarios en México y Estados Unidos. En el año 71, Cornelio y Ramón Ayala deciden perseguir sus inquietudes por separado. Cornelio se traslada a Ciudad de México grabando un acetato con mariachi, un sueño hecho realidad, y ahí yo creo que nacería la estrella que todos conocemos como Cornelio Reina, con este gran tema que se llamó, y que se llama todavía, Me caí de la nube. Así podemos presentar este programa porque tenemos invitados especiales a toda la gente que nos escucha a través del TikTok también, a través también de nuestro Facebook, y la próxima semana vamos a estar totalmente también en el programa completo en YouTube, en el canal de su servidor, Norteños de Oro, para que vean a estas grandes agrupaciones que nos visitan. Y el día de hoy nos presentamos principalmente a estos grandes amigos y compañeros que se llaman Emblemáticos de Nuevo León, compadre. Bienvenido, compadre. Mi compadre Adrián, primera voz bajo sexto. Primera voz bajo sexto. Mi compadre Jerry, Baze. Mi compadre Javi, Javi, tremendo acordeón. Bienvenidos, compadre y todo. Gracias, no, primero agradecerte a ti por la invitación a este, tu gran programa, Norteños de Oro, que no dejas morir nuestra música norteña. Y aquí estamos, gracias por la invitación y aquí estamos. No, gracias a ustedes, compadre, porque los hemos visto ahora en diciembre, noviembre, bien activos, todo enero, con unos temas muy bonitos. La gente que los conoce, Emblemáticos, sabe que tienen un mucho, mucho parecido con mi agrupación favorita, que era Relámpagos. Porque yo no lo veo como que sea una copia, porque las grandes estrellas siempre han tenido la base de una estrella, ¿no? Sí, claro. Siempre tienen que tener a alguien y yo sé que tú eres fanático de Relámpagos, al igual que esta gran agrupación y lo hacen por eso una forma que donde quiera que se paran, la gente se queda sorprendida por la calidad en que cantas, compadre, por la calidad en que tocan y ejecutan instrumentos y lo hacen de una forma sensacional, compadre, Emblemáticos de Nuevo León. ¿Cuántos años ya con la... Pues ya con la agrupación, pues más de 10 años, como músicos todos pues ya somos de muchos años, pero ya con la agrupación Emblemáticos ya 10 años, por decir 10 años, pero yo creo que es un poquito más. ¿Cuándo te diste cuenta, compadre, que tienes ese timbre de voz tan especial? Porque habrá gente que diga, oye, es que lo que pasa es que imitan a fulano, y yo les digo, imítalo tú. Sí. No se puede, ¿no? Es difícil. Y yo siento que, lo recalco, no es imitar, es homenajear, porque... Así es. Si ellos ya no existen, nosotros queremos esa música y queremos esos estilos de voces, compadre. Así es, no, no, bueno, bendito Dios, nací con este don que Dios me, pues me presta, no, 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 no es mío, no me lo regalan, me ha desprestado, porque tú sabes que aquí el día que él decida quitarlo, lo quita. Claro, así es. Pero, pues de muy chavillo siempre me dio por cantar, siempre, siempre, a lo mejor no soy el gramo José Estero, pero en cuestión de la voz siempre fui muy pegado a cantar, ¿verdad? A la música. ¿Y era tu máximo ídolo, Cornelio, al igual que Eliseo, me imagino? Igual que Eliseo, igual que Homero también, o sea, uno valora y admira mucho a esos grandes a los que han dejado toda esa trayectoria, ¿verdad? Claro. Como los Relámpagos, como los Bravos, como Cadetes, o sea. Sí, claro. Porque creció uno con esa, con ese tipo de música, ¿verdad? Yo me gusta mucho invitar a este tipo de agrupaciones porque, como digo yo, la música norteña no va a morir, ni debe morir nunca. Así es. Y mientras haya este tipo de representantes como lo son ustedes, compadre, siempre habrá música norteña y siempre recordaremos temas grandes. Así es. ¿Qué te parece si para abrir boca en este martes, con sabor a viernes, iniciamos con algo de Cornelio, con algo de Relámpagos? Una melodía que grabaran los Relámpagos por aquellos años. Somos norteños. Veal. Si es que Si es que vas a quitarme la vida A la horita que estoy decidido Si es que vas a dejarme pa' siempre Ya termina y échame al olvido Es mejor que me olvides pa' siempre Y no ver en ti tantos engaños De que sirve quererte yo tanto Y poner en tus manos Mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida A rumiar, lograr y esperarte Si mis años los llevas contigo Y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazo Y a los años que tengo no sirve Y a los mejores los deje en tus brazos ¡Gracias! ¡Gracias! El mejor que me olvides pa' siempre Y no ver en ti tantos engaños ¿De qué sirve quererte yo tanto Y poner en tus manos Mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperarte Si mis labios los llevas contigo Y mis labios no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazo Y a los años que tengo no sirve Los mejores los deje en tus brazos Lo más impactante de la música norteña Simplemente emblemáticos de Nuevo León Totalmente en vivo aquí en la cabina De Norteños de Oro Donde le estamos enviando saludos A toda la gente bonita De todas las estaciones regionales Por supuesto Que nos escuchan todos los martes Y que siempre me mandan ahí Muchas felicitaciones Compadre ahí por las redes sociales Y ya en Facebook Ya acabamos de cumplir El día de mi cumpleaños El 12 de enero Cumplí 38 No, ¿verdad? ¿Cuánto? El día de mi cumpleaños Cumplí un poquillo más de 40 De estar aquí, ¿verdad? En el programa Sí, trae 8, compadre Este, 200 mil seguidores en Facebook En la página Norteños de Oro Les agradezco mucho La gente bonita En TikTok 100 mil 100 mil seguidores Muchas gracias A toda la gente que le gusta La música norteña Y que le gusta esos conceptos Pues que ya son clásicos, compadre La música norteña Es algo especial Y es algo que no debemos dejar morir Y debemos de defenderlo Como lo defienden emblemáticos, compadre Seguir luchando por ella Y seguir, digo A lo mejor uno no es precursor de esto No inició esto Pero trae esas raíces De haber visto todo eso Y quiere seguir manteniendo Ese gusto por esta música Sí, porque yo le platico A todos los compas que conocemos Que también son amigos tuyos Todos los artistas de la música norteña Desde los chicos hasta los grandes Para mí, pues todos son iguales Para mí, todos son importantes Y lo hemos platicado Yo les he dicho que Qué importante es Que en otros estados Cómo se dan la mano, compadre Para apoyarse ellos Por ejemplo, el caso de la onda De Mazatlán, de Sinaloa Cómo se unen ellos Los grandes con los chicos Para reforzar La onda que traen ellos Y yo digo que eso nos falta aquí, compadre En Nuevo León Que reforcemos más Por ejemplo No sé Que te invita a ti Uno que está más arriba Y tú invita a uno que está más abajo Y hacer este Hacer más música, compadre Porque aquí hay mucho De dónde cortar Y hay mucho talento Desgraciadamente No nos unimos, compadre Estamos Hay muchos egos Hay egos Yo lo sé Yo conozco a mucha gente A todos los quiero mucho Pero hay egos Yo siento que no Es que yo Tengo una trayectoria Y yo creo que no debe ser así Yo creo que debes de echarle la mano Al que tú ves Que viene pisando fuerte Jálalo, compadre Pues no te va a hacer nada Al contrario Te hace más grande Ser parte de la música Y yo creo que es parte De lo que mencionas tú Eso es lo importante Que yo creo que esa es la palabra clave El ego O sea, eso es lo que a veces Nos mata Vivimos en una actualidad De un mundo que Que se maneja con eso Eso O sea, ha crecido tanto eso El ego La envidia A lo mejor la gente Digo, a lo mejor estoy mal Mi comentario Pero a lo mejor la gente De antes todavía tenía Esa humildad Es que sabes que había, compadre Ahora que lo mencionas Había una palabra Que ya se ha perdido mucho Que se llama respeto Por ejemplo Yo lo viví de niño Con las grandes leyendas De la música Ellos no se copiaban De nadie, compadre De hecho, se ayudaban Dices, ay, compadre Ahí como que Le pegó al Yerena Por ejemplo Cuando iba Pedro Yerena Con Juan Salazar O Juan Montoya Pero ellos tenían su estilo Bien marcado a cada quien Y no te digo Que no había ego Si lo sabía Porque de repente Pues es que yo voy a abrir Y tú vas a cerrar Y todo Y yo te voy a decir una cosa También pasa en la actualidad Que va el grupo Entre comillas grande Y avientan al grupo Más pequeño Y resulta que el pequeño No lo dejan ir Dicen, es que queremos Que toque más a él Y meten ya al grande Y ya no causa El mismo efecto Porque la gente No lo puedes engañar Con la calidad La gente sabe de música Sobre todo aquí en Nuevo León Somos muy amantes De la música norteña Y conocemos muy bien La música Y cuando toca alguien bien Yo les digo Que yo canto bien feo Pero tengo el oído Bien agudo Entonces Eso es bien importante Y aparte Digo Pues una cosa es el público Y otra cosa es la mercadotecnia Que se maneja Entonces a veces La mercadotecnia Pues se va por otro tipo De intereses O otros movimientos Pero como dices tú Al público Es bien difícil engañarlo Cuando uno trabaja En los escenarios O con la gente Que en realidad Voltea a verte Que es la que dice ¿Sabes qué? Esto es Mis respetos Es la gente Que te da El visto bueno Pero a un punto Excelente Donde ellos conocen Sí, claro Me ha tocado Con ustedes Que me han acompañado En muchos eventos Que me han hecho El favor de acompañarme Y que los he ido a ver También en otros eventos Y la gente Siempre tiene Un comentario bueno Siempre tiene Pues quiero otra Y otra Porque la música Pues no te cansas Cuando te gusta Cuando te cansa Y ya en la fiestita Pues con estas canciones Un saludo a toda la gente Bonita que nos sigue En las estaciones regionales De Vive FM Le mandamos un saludo Bien grande Y próximamente Vamos a andar Visitándolos por allá Para saludarlos Totalmente en vivo Está en la cabina En el operador Mi compadito Omar Castillo En las controles En la cabina de oro Enviándote Lo más impactante De la música norteña Y cuál otra compadre Otro temito Pues seguimos Recordando Vamos a recordar El viejo Con emblemático Esto es un lujo Ahí va una bonita melodía Muy triste Por cierto Pero muy bonita Que dice así Compadre Dios me negó Las caricias De mi madre Se la llevó No comprendo No comprendo Yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo Donde tu amor Donde tu amor Dame consuelo Y tu bendición De mi amor Destino cruel Que mató mis ilusiones Se la llevó No comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo Donde Tu moral Dame consuelo Y tu bendición Que bárbaro compadrito, puros temas caros, enviados directamente para toda la gente bonita de Norteños de Oro, que siempre se toma la molestia compadre de escucharnos y de seguirnos en las redes sociales con este gran tema que se llamó compadre. Dios me negó Dios me negó, tremendo tema. ¿De quién es la composición esa sabes compadre? No, no es así, no sé quién sea. Hay una leyenda urbana que dice que, ya es que yo me encargo de investigar todo. Que dice que don Cornelio dice que el tema del columpio que era de él. ¿Verdad? Y la gente que más ha llegado a esos años dice que es de don Pedro Reina. Que él la compuso y le dijo, pues hermanito, pues a ti, tú te conoces. Sí. ¿Tú qué opinas de eso compadre? Pues la verdad, mira, así como dices tú que hay tanta leyenda. Esa es leyenda urbana. Sí, porque ya ves que hasta hoy en día, ya ves cuántos temas no hay que dicen que, entre comillas, son comprados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que no, no, ellos no son directamente el compositor. El compositor. Pero pues ya dices tú, uno como cantante dices tú, bueno, yo me fijo la letra y la canto, o sea, ya no te fijas quién sea el compositor o no, ¿verdad? Fíjate que tengo un reel ahí en Norteños de Oro, donde le hicimos una entrevista a Rosendo Cantú. Y en ese reel, él dice que don Lupe Tijerina y los cadetes originales, don Lupe Tijerina y don Homero Guerrero de la Cerda, ninguno de ellos compuso los dos amigos. Entonces, salta mucha gente ahí, ¿verdad? Que dice, no, pues es que esa es una canción que mi abuelo se la sabía de aquellos años, ¿no? Que era de la revolución. Al igual que varios temas del primer material que sacaran los cadetes de Linares. Pero bueno, es una leyenda también urbana. Sí, sí. A final de cuentas, nosotros la conocimos con ellos. Ellos son, para mí, de los grupos más importantes de la música norteña, los cadetes originales de don Homero. Y fíjate, perdón que te interrumpa, yo voy a hacer un comentario y siempre se los he dicho a los muchachos aquí presentes, es que, con todo respeto para don Eliseo, porque es la voz de Oroba, y la voz de Cornelio, la voz de don Carlos, todos eran grandes voces, pero a mí en lo personal, yo siento que la voz de Homero era privilegiada. Sí, la voz de Homero era privilegiada. La verdad, de Homero era otro nivel, la verdad. Sí, porque, fíjate que cuando ves, por ejemplo, hay pocos videos, porque hay grabaciones de ellos, donde iban a programas muy famosos, como siempre en Domingo, aquellos años, pocos programas, hay videos de ellos, programas en Estados Unidos también, que cantan en vivo. No, no, pues era una calidad de voz. Y no circulan en las redes. No circulan en las redes. Así es. Una calidad de voz, pero así como tú lo mencionas, magistral. Sí, no, es que la verdad. Y un sentimiento, compadre, con los bolerones que... Yo mi respeto es para ellos. O sea, también es un cadetazo como quiera para la gente, porque esas también te salen bien, compadre. Sí, ahí andamos. Esas también te salen bien los cadetazos. Te quería preguntar, compadre, ¿qué opinan agrupaciones como la tuya? Mira, este, que es difícil ir picando piedra para llegar a donde todos los artistas quieren llegar. Sí. Que es el éxito total. Sí. Y el éxito total por un artista no es que gane dinero ni que sea famoso, sino que más gente los escuche. Sí. Ese es cuando mucha gente te escucha y mucha gente canta tus canciones y las baila, o lo hace llorar o lo que sea, es cuando el artista se hace famoso. Para mí. Sí, cuando conectas con la gente con la que vas a cantar, con la que vas a tocar, es cuando te haces famoso. ¿Qué es lo que tú piensas de las agrupaciones de antes comparado con lo de hoy? Que tú ves, porque tú, es algo que tú ves diario. Mira, bueno, a mi humilde opinión, yo siento que antes el artista, el músico, era más dificultoso y trabajaba más en él, porque antes te exigían un estilo. O sea, uno que ya tiene años que empezó, yo me acuerdo hace 15, 20 años, cuando yo quería grabar algo, había gente que se acercaba y te decía, no, 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 tu estilo, tu estilo. Sí. ¿Y qué es la diferencia hoy en día? Hoy en día no te exigen un estilo. Yo creo que ahorita, hoy en día, todos cantamos parecido a alguien y es como pegas. Claro. ¿Verdad? Es lo que hay. Y aparte también yo creo que también que el público ya se volvió menos exigente. Sí. También el público se hizo menos exigente. Ya el público, sobre todo en los eventos o algo, ya con que haya ruido, con que haya música, ya ellos están contentos. O con que cobren más barato, aunque se diga. Sí, me ha tocado ir a algunos lugares, a algunos eventos particulares donde yo digo, este, híjole, no, no. O sea, ni el acordeón, ni el bajo, ni la primera, ni la segunda, o sea, no hay nada que cuadre. Sí. O sea, no existe nada que cuadre. Ándale, porque te decía, como te decía yo ahorita, el músico de antes se preocupaba por si yo no me quiero parecer a aquel, o aquel, o aquel, si me explico, y el de hoy ya no. Oye, los músicos de antes, que ustedes traen a la escuela de los músicos de antes, este, eran bien detallados, como por ejemplo, el acordeón, estar bien al tiro, ¿verdad? Con el bass, con la batería, o sea, teniendo un oído muy bueno, y aparte no se equivocaban, compadre. Ahorita yo he visto grupos que están haciendo unas mentiras, compadre, pero pues como dicen, ¿verdad? El músico no toca para el músico, toca para la gente, y la gente dice, pues se oye, se oye bien. Se oye bien, y pues ahí, la gente baila, y pues ahí. Yo lo que les recomiendo es eso, que estudien, que se preparen, que cada canción que saquen, la presenten con todo el corazón, como los videos que he visto de ustedes. Por eso, los volvimos a hablar, ya han venido aquí con nosotros, acompañar a otras personas, pero ahora los invitamos especialmente a ustedes, porque hicieron unos videos padres así sencillos, que están tocando nada más, y se oye muy bonito, compadre. Se oye muy bien, se oye la interpretación, se oye que le están echando ganas, y eso pues a la gente lo agradece mucho, compadre. ¿Cuál temita quieres para la gente que no tenga miedo? Pues vamos a echar un cadetazo, un cadetazo. Bolero, oye? Ponga lazo, ponga lazo. Yo soy el hombre. Un corrido, eso que. Un corrido. Un bocanegra. Ahí va, ahí va. Un, dos. Dentro de la historia de los criminales, traigo este corrido que hoy vengo cantando. Es una tragedia de hermanos carnales, que a una pobre madre han dejado llorando. Eran Roberto y Rubén Boca Negra, estos dos hermanos de quien voy a hablar. Que un día el destino y suerte traicionera, como dos rivales, los vino a enfrentar. Allá por el norte recuerdo un pueblito. Por unos terrenos los dos discutían. Roberto, querías quitarle a Rubén lo que ante la ley le pertenecía. Que golpe tan duro para la pobre madre, que en aquella hora se hallaba presente. Vio morir sus hijos con las mismas armas que el padre les diera antes de su muerte. Una viejecita ha quedado muy sola. Muy triste se encuentra sin conselo allá. Y orando y rezando se pasa las horas por sus lindos hijos que en el cielo están. Que bárbaro, barbaritos, compadre. Vamos a ligarnos a la pausa de los dos minutos. Vamos y venimos porque te encuentras en la única cultura norteña, Norteños de Oro. Escuchas Norteños de Oro con Arnulfo el Coyote Blanco a través de la cadena Vive FM. Ya de vuelta en tu programa Norteños de Oro, la única cultura norteña con tu siempre amigo Arnulfo el Coyote Blanco. Si nos acabas de sintonizar, estamos en la entrevista y fara fara con esta gran agrupación, Emblemáticos de Nuevo León. Para que los sigan, ¿dónde los van a seguir, compadre, Adrián? Tenemos redes sociales, en Facebook, Emblemáticos de Nuevo León Oficial. En YouTube, igual, Emblemáticos de Nuevo León Oficial. En Instagram, como Emblemáticos NL. Ok. Y en TikTok, igual, Emblemáticos NL. Pero no salen bailando como mi compadre. Como quien. Es que estoy platicando ahorita, mi compadre. Mi compadre. Si salen bailando, mi compadre, no. No, pues es un video que él hizo oficial. Salen bailando, mi compadre, ¿con quién? Con David. Pero, ¿cuál estaba bailando? No, nomás andaba enseñando los pasos. Pero, ¿cuál estaba bailando? No, no sé. ¿Qué te sabes, compadre? ¿Cuál era David? Saludo a mi compadre, Gustavo. Tremenda voz también, compadre. Sí, sí, señor. Muy buen artista. Este, hay muy buenos elementos, compadre. Que siguen, que siguen el... Fíjate que a mí me sigue de hace mucho tiempo y lo conozco a Cornelio Reina III. Sí. Que es hijo de Cornelio Reina Jr., ¿verdad? Sí. Lo ubicas. Es de allá del DF. Es uno así bajito. Sí, 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 sí lo he visto, ¿verdad? El tercero. Pues, ya lo he visto ahí. Se parece mucho a Cornelio. O sea, físicamente se parece a Cornelio. Pero, este... La voz, pues, sí, sí le falta, ¿verdad? Pero, sí se le parece, pero así, un poquito, un poquito. Yo creo que la tuya está igual, compadre. No, no. Como crees. La tuya está muy, muy parecida. No, no sé nada de Cornelio tu compadre, ¿no, verdad? No, no. ¿Tú no haces notillas? No, yo no. No haces notillas. Vendía notillas, vendía notillas. Vendía notillas en la escuela, compadre. En aquellos años. Qué bárbaro, compadre. Oye, compadre, entonces platicamos ahorita del antes y el de hoy. Entonces, sientes tú eso, ¿verdad? Que lo que habíamos platicado ahorita, que las agrupaciones de ahora, hace falta prepararse un poquito más para llegar, este... Pues, como dices tú, no copiarse, porque hay que seguir con la tradición. Sí. Por ejemplo, mira, en ese mismo programa que hice, que es el que tiene más vistas en YouTube, de Don Rosendo Cantú, le tiran mucho hate, compadre. A Don Rosendo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo me pregunto, cuando va el show, está lleno. O sea, mucha gente lo sigue. Entonces, se puede decir que es querido y odiado. Es odiado porque él dice que él, este, es cadetes originales. Y la gente dice que no, pues, todos sabemos que los originales eran... Pero él fue la segunda vuelta, compadre, que entró. Es como si habláramos de Ramón Ayala. Ramón Ayala, pues, no empezó con Eliseo. Cuando pegaron, estaba Eliseo. Así es. Pero hubo un cantante antes que Eliseo. Así es, Antonio. Era Tony... Tony Sauceda. Tony Sauceda, que cantaba muy bonito, compadre. Así es. Muy bonito. Llama al aire. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, señora bonita? ¿Qué podemos servirle en esta tarde de lluvia? Para saludarnos, hijo. Y decirles que están bien. ¿De dónde nos está llamando? ¿Dónde? ¿De qué municipio me llama? De acá de Ciudad de Nueva, Nuevo León. Qué barba. Está escuchando los emblemáticos. Sí, hijo. ¿Qué le parecen estos muchachos? Ay, por bien, guapos, hijo. ¿Pero cómo cantan? ¿Qué le parece? Si tocan bonito, canta bonito. Sí, bien padre. Para ponerse el sello de Chayán. Autorzado por el coyote. No teño de oro. Sí. Hay saludos para Mabel, Chilo y Margarita. Saludos para usted, señora. Con mucho cariño. Para toda su gente. Sí, para los de Chilo Camarón y Carola Camacho de aquí de Anahua. De Anahua. Oiga, señora. Prepare más tortillas y harina porque ya vamos para allá. Ándele. Con unos frijolitos calditos. Échele más agua. Ándele. Ahorita vamos para allá. Le mando un abrazo grande. Gracias por comunicarse con nosotros. A ver si nos pueden poner una de esas lanteras. Los relámpagos. ¿Cuál quiere? Ahorita se la envía a los muchachos emblemáticos. Con todo cariño, señora. Y ándele. Dios que los acompañe. Igualmente, señora. Tiene bendiciones. Ahorita que regresen a su casa. Gracias, señora. Muy amable. Ándale. Ahí estamos platicando, hijo. Claro que sí, señora. Con todo cariño. Dios lo bendiga. Es una señora fan de Hueso Colorado desde allá. Copa nos habla. A ver si un día le vamos a caer de de veras. Unos amigos me dicen que sí es un compa mío que habla. Porque yo tengo un compa que hace la voz así. Pero no, no. Es una señora. Es una señora que le queremos mucho. Que nos llame desde allá. Pero yo tengo un compa que hace la voz así para bromear. Sí. ¿Verdad? Porque es un compa. Se pone la tía, no sé qué. Pero le mandamos un saludo allá a Nahuac. Hasta Nahuac. La señora bonita que siempre nos llama, compa. Ahí está sintonizando. Están en Nahuac. ¿Qué está sintonizando allá? Está escuchando la 103.3 FM. Es que me decías. ¿En cuál estación es, Coyote? Pero son muchas estaciones diferentes. Pero son la misma. Son de la misma. Son del mismo grupo de VIVFM, compa. Ah, ok. Entonces, estábamos, compadre. Que la señora quiere que le envíes un relampagazo. Tengo un amor. Pero sé que es imposible y llora sola, sin poderlo remediar. Y ella me quiere, pero se oponen sus padres. Ellos se oponen y nos quieren separar. ¿A dónde irán, amorcito de mi vida? ¿A dónde irán, pedacito de mi amor? ¿A dónde irán, pedacito de mi amor? Sin ti estaré. Con el alma entristecida. Adiós, mi amor. Adiós, mi preciosa flor. ¿A dónde irán, pedacito de mi amor? ¿A dónde irán, pedacito de mi amor? Y yo soy el hombre, el que te ama con locura. Yo soy el hombre El que quiere compasión Si es que te vas Amorcito, olvida todo Quizá tus padres Tengan toda la razón Yo soy el hombre El que te ama con locura Yo soy el hombre El que quiere compasión Si es que te vas Amorcito, olvida todo Quizá tus padres Tengan toda la razón Emblemáticos de Nuevo León Totalmente en vivo Para toda la gente bonita de VFM Compares, saludos grandes Para allá, para mi comparito Jesús Plácido Rodríguez Treviño Compares, la alcalde de los Ramones Compares, un saludo a mi compadre Que nos está viendo Y que está disfrutando de la música Dice también mi compadre Erick Regalado Saludos, compadrito Hasta allá donde te encuentres Higinio Casteño Pedro Hot Coins Dice aquí, compadre Vende Hot Docks Trenos unos, compadre Eduardo Jasso Heriberto Ricardo Raimundo Mata Manuel Reyes Rufino Martínez Chulada, corridos Compadre Con emblemáticos de Nuevo León Compadre ¿Dónde te encontramos? ¿En cuál face, compadre? Para la gente que nos está viendo Que dice, oye Yo quiero un evento Con emblemáticos Y con el 10% De cupón de descuento El Coyote de Nuevo León Con el código Con el código Si dicen código Coyote ¿Les haces un descuento, compadre? Sí, cómo no Ah, para que llame Que nos dieron aquí Sí, que nos dieron Lo vimos en los años de oro Nos escuchamos en los años de oro Ahí lo vimos Háganme el código Coyote Blanco Además, que manden una ¿Cómo se dice? Que le tomen una foto Así donde lo están viendo ellos Sí, lo vean Te lo manden Pues algo que nos salgan, compadre Ya No, sí que nos salgan En el Facebook Pues ahí estamos como emblemáticos De Nuevo León Oficial Casimiro Alvarado También saludos, compadre Ahí para que la gente Sí, para que la gente Directamente Ahí no hay No hay coyotes No hay No hay nadie Tratos directos Tratos directos Con mi compadre Adrián Sí, señor Oye, qué bien Nos fue ahora En estos meses de diciembre Y bendito Dios Los Ramones Vas mucho para allá Voy mucho para los Ramones Te tocó frío Te tocó estando frío Y siempre está frío allá Sí, cómo no Allá Y este Bendito Dios Siempre Pues digo Son los que de una manera Digamos Digamos esos politos Ramones Terán Linares Son los que alimentan Todavía la música La música norteña Aquí en Montaray Todavía está un poquito Más difícil Más duro Fíjate que me compadre Armando Tamés Y un servidor Le llamamos El triángulo De la música norteña Compadre Este Linares General Terán Los Ramones China Son los lugares Que todavía Y ahí nacieron Tenemos una llamada Buenas tardes Buenas tardes Sí, buenas tardes Este Deseo una complacencia Con Ramón Como no Señora bonita ¿De dónde nos llama? De aquí Del municipio De Chilgana Bueno, real Eso Estamos Escuchamos el programa Muchas gracias Y De vez en cuando Les llamo Pero ahorita No recuerdo Una Canción Exacta No me quiero Escribo Pero todas Me gustan Las de Sí, cómo no Bueno, ahorita Estamos Estamos con el grupo Emblemático de Nuevo León Y estamos Estamos Recordando A don Cornelio Reina Y pues también Una vez Estamos recordando A don Homero Voy a compartir A don Homero Estamos recordando A los cadetes Estamos recordando De hecho Ya viene En febrero El cumpleaños De él era el 19 De febrero El día del ejército Aquí tenemos A los emblemáticos De Nuevo León Señora Que están tocando Bien bonito Te le van a dedicar Un tema Especial para usted ¿Cuál es su nombre Señora? Me llamo María De acá De la ciudad Nahuac Ciudad Nahuac Le mando un saludo Bien grande Con mucho cariño Señora Para allá Y que no se olvide Hay de nosotros Que lo estamos Escuchando Nunca La vamos a olvidar Porque estamos Conectados Con la música Norteña Y estamos ahorita En un viaje En el pasado Con todos los clásicos De la música Norteña Especialmente Para ustedes Señora Sí Especialmente Por eso le hablo Porque es música Norteña De la buena Claro que sí Le agradezco mucho Su llamada Y ahorita le vamos A enviar un tema Sensacional Para que lo disfrute Hasta su casita Sí, está bueno Muchas gracias Dios la bendiga Y estamos para servirle Para Juan y Martín El papá y el hijo Que están oyendo ¿Para qué? Juan Para Juan y Martín Sí Con todo cariño Señora Ahí va un tremendo tema Para que lo disfruten Y levantar un poquito El polvo Ahí tantito señora Ahí va Gracias a la gente Que se comunica Totalmente en vivo Estamos todos los martes Ya lo saben Tu programa Norteños de Oro El día de hoy Toca esta agrupación Que está dejando La vara bien alta Para los que vienen Compadre Porque emblemáticos Están dejando La vara bien alta Acá ha venido un Kiko Y luego vienen emblemáticos O sea La vara está alta Compadre Pero como quieras Los vamos a invitar Si no Nomás les doy Dime Para los que invitamos Vamos a ver la hora completa ¿Cuál compadreito? Otro de los lámpagos Para la gente de en agua A toda la gente de en agua Un saludo para toda la gente De en agua Vamos y venimos Orteños de Oro Tiende tu vuelo Triste gaviota Triste gaviota Que así mis penas Volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares Y estos cantares No escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y si algún día Te sientes sola Entre las furias De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa Regresa ya La música bonita De emblemáticos De Nuevo León Totalmente en vivo En tu programa De todos los martes Norteños de Oro Con tu siempre amigo Coyote Blanco Saludándonos a todos Si nos acabas De sintonizar Ya estamos Como quien dice En la parte final En esta casi hora Con esta gran agrupación Que nos acompaña El día de hoy Y muchas agrupaciones Que vamos a tener A lo largo de este 20-24 compadre Vamos a tener Estrellas de la música Norteña Así como ustedes Que nos vengan a visitar Para enviarles Por supuesto Las imágenes A nuestras redes TikTok compadre Este Youtube Y Facebook Este programa Lo van a ver La próxima semana El próximo martes Ya va a estar En el canal De Norteños de Oro En Youtube Completito Con el audio original De los micrófonos En la producción De nuestra Coordinadora Maye Que nos envía Todas las cámaras Directamente Tenemos más cámaras Aquí que de consagrar ¿No compadre? Sí, sí Ya nos dimos cuenta Eh compadre Tenemos más cámaras De consagrar Solo para mi compadre Aquí de ahí Al chocillo que trae Oye compadrito Ha estado bien contento Que nos acompañes El día de hoy Junto con los muchachos Les deseamos Muchísima suerte Gracias Y deseamos que sigan Con esa tenacidad Que Diosito Les abra el camino Y que lleguen Al punto Donde van a llegar Compadre Porque yo estoy seguro Que el 2024 Es el año De emblemáticos ¿De mí te vas a acordar? Yo estoy ahí El año que viene Para enero Te voy a hablar Y vas a decir No podemos compadre Pero porque sea Por chamba Que sea por chamba Y que sea por Porque van a estar Trabajando muchísimo Y van a tener Muchos contratos Tenemos una última llamada Que sea cortita Porque ya tenemos El tiempo Buenas tardes Buenas tardes Yo sé que ya se va A acabar el programa ¿Quién habla? Simplemente yo pensé Que estaba grabado No, ¿Quién habla? Le hablo acá De Guadaluise De hecho está hablando Con una grabadora señora Oigan Yo nomás quiero decirle Algo de De los alegres De Terán A ver cuándo ponen Algo de los alegres De Terán Sí, claro que sí Vamos a hacer un especial De alegres próximamente Mire, en este año Dos mil veinticuatro Ajá Don Eugenio Abrego Cumpliría cien años Es correcto Es correcto A ver si puede poner Algo más delante De los alegres De Terán Sí, vamos a hacer un especial De los alegres De Terán Y por supuesto Que vamos a estar visitando General Terán Donde nacerían Esta gran agrupación Sí, porque los alegres De Terán Empezaron Como Tizi Abrego Y después ya Es correcto, señora Es correcto A ver si puede hacer algo Más delante Con todo cariño Para ustedes Sí lo vamos a hacer Y lo vamos a estar anunciando En nuestras redes sociales Sí, señora Con todo gusto Gracias por su llamada Dios la bendiga Buena gente conocedora La música norteña Comparito Ha sido un placer Que hayan estado conmigo Comparito Javi Gracias Comparito Comparito Prenda del alma Sí, compadre Con todo gusto Bueno Vamos a No hay las redes sociales Las redes sociales Son de Facebook Es emblemáticos De Nuevo León Oficial Sí, el YouTube También está como Emblemáticos De Nuevo León Oficial En Instagram Es emblemático NL Y en Tik Tok También como emblemáticos NL Perfectamente Sí Señor nos presta vida Y ustedes su audiencia Nos vemos y escuchamos La próxima semana Porque somos La única cultura norteña Norteños de oro Para la gente gualahuíces Totalmente Gracias Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte Sin oírte Sin hablarte A cada instante Intentaré De ti acordarme Aunque sea Un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir Que corra Al alcho río Como negar Que sufre El pecho mío Como borrar De mi alma Esta pasión El pecho mío Al alcho río Al alcho río Tal vez el cruel destino nos condena Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el frío a las estrellas Cómo impedir que corra el planche río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Te esperamos en la siguiente emisión de Norteños de Oro Que el acordeón y el bajo sexto les acompañen Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!